El ejecutivo de la Federación de Coripata ha convocado una marcha de apoyo al dirigente Eloinar Choque Chukimía donde este lunes van a realizar una marcha porque este lunes pues tiene una audiencia donde van a ir y la verdad que aquí bien lo ha dicho este dirigente que en esa fecha pues ellos fueron hasta este lugar para evitar pues que Elena Flores estuviera presente en este lugar y la verdad que también ha dicho que no existe ningún policía fallecido el cual se lo está imputando a Choque Chukimía ha dicho no existe hasta el día de hoy no conocen a ese policía entonces hoy se están declarando como perseguido político también la madre ha pedido apoyo para la liberación a pesar de su estado de salud ha dicho este día lunes marchará en defensa de su hijo vamos a escuchar pasajes pues de lo que dio a entender este ejecutivo de la Federación de Coripata estamos con don Julián, el mamá ejecutivo de la Federación de Coripata don Julián, muy buenas noches estimado Luis, muy buenas noches pues agradecido a la Radio Yungas por darnos este espacio pues quisiera un poco corroborar de lo que hoy día se ha llevado a lo que es la asamblea la elección de poder nuestro representante que es la de Coripata como ejecutivo tengo que siempre ser parte de esta elección que se podría llegar gracias a Dios un compañero no más se puede presentar entonces yo creo que esta situación los socios han emanado de que pueda por lo menos de esta gestión por lo menos que ya sea en cumplimiento del estatuto y que mejor cuando decía yo no traje ninguna propuesta el manual donde el estatuto emana al directorio y eso me parece saludable para el nuevo directorio que van a asumir desde el 22 de este mes entonces por otro lado estimado Luis también las bases y los socios están muy preocupados del tema del compañero Deinor actualmente presidente de Coa Coripata estamos muy preocupados como dirigentes mire que ayer lo han dado una libertad tal vez con detención domiciliaria pero lamentablemente vemos que la justicia se juega aquí no liberan ni media hora lo vuelven a retomar por eso como la central yo quisiera como federación convocar a todos los sectores principalmente a las tres provincias y que mejor lo que es el sector de Coripata la federación que aglutina cuatro regionales y todos los socios productores para que en el futuro el dirigente no sea persiguido pueda por lo menos para este lunes que tiene una audiencia que puedan salir para poder acompañar como ya lo decían los dirigentes de Coa Coripata tanto la central van a estar el 100% respaldando para que él pueda ser liberado de esta situación que está políticamente perseguido él no tiene nada de la culpa porque el 3 de julio si bien han venido acá a querer legitimizar la ilegalidad de la compañera Elena en ese entonces queriendo conformar un comité electoral pero nosotros como productor de la hoja de caja muy genuinos zona originaria ancestral no lo hemos permitido y supuestamente han hecho un invento que ha habido un fallecido de la policía que a nadie les consta pero ellos seguramente las envergüen lo van a demostrar esa situación en ese sentido queremos rogar a todos los socios para el día lunes que tienen una audiencia que puedan participar en una marcha vamos a estar nosotros como federación central adecuado de Coripata y todo lo demás los que aglutina esta asociación estimado Luis bien van a salir todos entonces a la ciudad vamos a salir todos a la ciudad de La Paz para poder apoyar y para pedir su liberación de nuestro compañero Dainor Chukimia que es actualmente presidente de Coripata bien es el ministro ya confirmando su aprehensión también el ministro del gobierno desde la primera instancia cuando aquí justamente tenía que llevarse una asamblea convocada por la compañera Elena Flores el 3 de julio al mismo instante salió con una voz de que ha sido embuscado las policías en el sector de un grave bajo entonces ahora nos quieren decir que los dirigentes de acá nosotros estamos tal vez queriendo ser perseguidos entonces yo creo que en ese sentido esta situación nosotros ya no podemos seguir en esta persecución política sino que nos respeten a una organización que es privado entonces el ministro de gobierno en ese entonces ha mencionado de que ha pasado esta situación en el sector de Coripata que justamente que nuestro compañero es de acá entonces yo creo que eso ha sido para volver a retenerlo al compañero Daino y nosotros como dirigente no podemos estar de manos cruzadas mirándolo tal vez en su momento el doctor que está siguiendo el caso nos decía no hagan las movilizaciones no se manifiesten porque pueden empeorar pero vemos apenas que lo han dado media hora para detención domiciliaria lo vuelven a tener y lo llevan a San Pedro otra vez estimado Luis yo por eso quiero rogar a todos los socios que tomen más conciencia dice el refrán hoy por mí mañana por ti yo en ese sentido quiero rogar a todos los socios que el día lunes estemos mostrando con nuestra movilización que es en favor de nuestro hermano Daino bien palabras de don Julián mamá y dirigente de la federación de Coripata bien estamos con doña Cristina Chiquimia ella es mamá del dirigente Daino Chiquimia ¿cómo está señora Cristina? muy buenas noches buenas noches reportero estoy bien mi hijo voy a hacer mañana voy a hacer cuando vamos el lunes vamos a ir a marcha voy a ir a morir porque necesitamos plata quisiera que me ayuden yo no trabajo mi hijo me mantiene a mí como me lo he hecho a mis hijos me lo han agarrado como hago a un encuentro me lo han agarrado con cadena amarrado esto dice ahora aquí está dice ahora yo tengo mis hijitos también creen que está en colegio tengo que mantener también yo no trabajo no alzo pesados sabes mi hijo también yo estoy mal él me ha hecho pero estoy un solo pulmón no estoy yo andando yo no trabajo si si mi hijo me ha hecho operar ahora ayer ha salido mi hijo me ha alegrado yo después poco rato me lo han detenido ese gobierno ministro de Castillo había ido a meter su nariz en ese San Pedro y aquel pescal me lo han hecho a creer me llamó a mi hija de allá él me ha hablado bien casi me muerto en el coca tenía que venirme a pie mi amiga me ha atrevenado en mi casa si me ha dejado ayer rodillas en mi casa yo vivo solito bien ahora donde está está en la cárcel no está en este el sexta ahí está mi hija la otra la Raquel está viendo ahí esta mañana ha bajado ahora hace rato ha ido a ver los dirigentes están dejando no están viéndole si eso es todo el lunes van a salir en marzo voy a ir yo voy a ir como sea aquí voy a ir a andar pues yo no puedo voy a ir como si el lunes a qué hora vamos a ir tal vez queremos decir algo los socios productores también de otros sectores de los yongas de la Cristina los tres provincias quisiera que me ayuden el día lunes voy a ir yo como mamá voy a ir porque mi hijo mamá se va a morir porque se va a asustar que no salga mi mamá la ha dicho mi hija así me ha dicho de modo voy a salir el lunes con mi hijo voy a salir voy a salir porque nunca he salido a la paz porque la clima me hace mal por eso no he ido sí es quisiera que me ayuden tres provincias con dinero necesito plata mi hija ahora para sacarla acompañar la marcha quisiera que me ayuden los productores sí que va a estar presidente mi hijo no va a rendirse le vamos a apoyar nosotros sí como mamá voy a apoyar eso sería todo sí y unas palabras de doña Cristina ella es mamá de Daignor Chiquiña del dirigente de Adepoca Coripata quien está